Varias entidades se unieron para llevar a las diferentes instituciones educativas del municipio una campaña pedagógica contra el acoso escolar. Frente al acoso escolar, todos deben prestar atención y atender la situación. Docentes, directivos, estudiantes, padres de familia e institucionalidad deben procurar que estas situaciones no se presenten. Con muy buena aceptación, con muy buen recibimiento por parte de los directivos y de los estudiantes. Esta campaña contra el bullying debe ser algo permanente porque es estar revisando esas situaciones complejas que se presentan todos los días. Como institución, cada rector tiene unas estrategias de convivencia escolar y de revisión de estos casos. Pero también como municipio, a través de la mesa de infancia y adolescencia, estamos con los profesionales que tenemos aquí en Sonson, que son muy calidosos, también revisando y acompañando estos procesos y sobre todo resaltando a nuestros chicos esa parte comportamental, esa parte de valoración, esa parte de autoestima y de valoración a sí mismo y sobre todo valoración y respeto a quien está al ladito, a sus compañeros y también en el mismo entorno familiar y social. Nos parece que es fundamental, que es una actividad que tenemos que hacer no solo esta semana, sino permanente, que como municipio también tenemos una ruta establecida para seguir estos casos. Incluso algunos casos de acoso escolar pueden desencadenar en deserción, el mal desempeño académico o problemas de autoestima, de ahí la importancia de actuar y prevenir. Nosotros entonces como instituciones educativas y particularmente el Braulio Mejía hace mucho hincapié en ello, los profesores permanentemente estamos hablando sobre esas dificultades que tienen nuestros estudiantes, le estamos hablando a los padres de familia, si ellos no son capaces de contar, entonces que lo hagan a través de pequeños escritos, que lo hagan a través de un compañero o de una compañera que sí sirva para que nos esté comentando. Pero esta campaña es excelente, muchos estudiantes dejan el sistema educativo a raíz de ello, muchos estudiantes intentan suicidarse a raíz de ello, muchos estudiantes no logran terminar sus estudios porque otros compañeros les están haciendo permanentemente bullying. Entonces es una campaña que necesitamos, que es urgente y que bueno que hayan venido a la institución educativa y que sean desde diferentes frentes y que esté el municipio preocupado por esta situación que está transcurriendo en cada una de las instituciones educativas. La iniciativa surge desde la Mesa de Infancia y Adolescencia del municipio y entre varios propósitos tiene proteger a la población escolar en Sonzón. Esta jornada tiene digamos por bases donde las entidades pasan a cada grado y se desarrollan diferentes actividades como cuáles, como relacionadas también con la salud mental, actividades de digamos decirles a los chicos que no es bueno tener apodos, que cada uno tiene su nombre y su identidad, también a aprender a aceptar el otro por su condición física, que cada uno desde su personalidad se quiera, se acepte tal y como es. Desde la Comisaría de Familia igualmente se tiene establecida una ruta de atención en caso de presentarse a acoso escolar.